No, tú, escuchame, el payaso está loco, chicos, acaba de meter un cocodrilo en la piscina Metió un cocodrilo, como lo escuchan en la piscina, mirá cómo está, la piscina está tóxica, está contaminada Le voy a salir igual, le hacen comer No te acerques a Ricardo Pero me da igual, Ricardo Tiene hambre ¿Qué? Tres días sin comer el cocodrilo, nos quería comer vivos a todos, ¿eres tonto? Tiene la pancita vacía Payaso, ¿cómo vas a hacer eso? Es un tierno ¿Qué va a hacer un tierno? No sé, es un cocodrilo Es un tierno, qué bonito Es un cocodrilo ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Te haces el argentino conmigo? La concha de tu abuela, no sé qué Quiero que te mire la tontería y quiero que vayan a sacarme el cocodrilo ese de mi piscina contaminada ¿Cómo? Que parece que somos, que no sé, parece que somos maquimanas metiendo un cocodrilo en la piscina Acabo de decir que quiere que sea el cocodrilo ¿Eh? ¿Cómo que maquimanas? Claro que este chiquier que es maquimanas metiendo un cocodrilo en la piscina ¿Tuvieron un video de él? ¿Qué no quiero? Miren, chicos, miren cómo está la piscina, está toda verde Hay un cocodrilo, una serpiente y hasta una anaconda ahí abajo ¿Qué? ¿Se está viendo, no? ¿Se está viendo cómo se mueve la piscina? ¿Pero adentro? ¿No tienes una cámara? ¿No tienes una cámara? ¿No tienes una cámara? Tengo una GoPro arriba ¿Qué no tienes en el suelo? Coño, voy a escuchar Arriba hay, chicos, arriba hay una GoPro Lo que podemos hacer es, bueno, además que escuchamos ruido de arriba Podemos buscar, escuchame, podemos buscar un GoPro que le metemos la piscina ¿Lo metemos en el agua? Sí, total es de marco Si se rompe, bueno Si se rompe es la cámara de Marco, ahí me lo supo Usamos la tuya ¿Tú tienes la GoPro? ¿Qué es loco? ¿Quiere que metamos mi cámara? O sea, mi cámara con micrófono todo, no se puede meter debajo del agua Claro que sí, pelotudo, da igual, te aguanta El cartito tiene mucha hambre ¿Qué? El cartito tiene mucha hambre No, no, escucha, tío, piso No, no No me pienso jugar mi cámara O sea, si la gente no le da like al vídeo, lo siento mucho Eso, todo el mundo Si no le dan like es lo que hay Mira, tira tú, tira tú, para que te crean Todo el mundo tiene que dejar un like enorme porque no cuesta absolutamente nada Chicos, solamente un like y metemos la GoPro de Marco Que la tengo exactamente Lo siento, te la robé Está en mi habitación ¿Y para qué me hiciste subir la escalera? Eh, porque me hace gracia ¡Acabo de subir la escalera para nada! Porque eres un pelotudo Quiero que todo el mundo en los comentarios le ponga un nombre a mi zorro Eh, Cilio No Sorry I'm sorry ¿Cómo te llamas? I'm sorry Es una mierda de Cilio No, no me lo pongas en los comentarios ¿Se puede llamar Foxy? Como el chico que ha jugado contigo Es verdad, cuando jugábamos a GTA Online Que no jugamos nunca más Podríamos jugar en directo Si no nos estuviese persiguiendo a tu padre Podría estar jugando a GTA Online Y a su montón que no puedo jugar Ni siquiera me puedo comprar en la Play 5 Porque seguro me la rube y me la tira por aquí arriba ¿A ti puedo levantarme que soy viejo? ¿Cómo? Bien ¿Qué hacemos? Traeme la GoPro ¿Pero cuántos años tienes, falla? ¡85! Pues por el culo Eh, bueno Por el culo la Inca Chicos, ya la Inca Mira Tira la GoPro Aquí está Vale Le puse la fundita Escúchame, Tela Que yo creo que tengo Espérenme aquí Que creo que tengo un hilo ¡Taria! ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? ¿Y esto? ¿Estás juntando monedas? ¿Para qué? Son todos mis ahorros Son todos tus ahorros Escúchame Había un hilo en el cuarto Que no sé dónde está Y lo necesito Había un hilo Dámelo, tráemelo Necesito ese hilo Miren chicos Taria está juntando Estás juntando ahorros Para comprarse No sé Aquí tengo el hilo Es el mío Venga Ahora vengo Chicos, ya tengo el hilo ¿Listo? Cógeme la cámara Vamos a la piscina contaminada ¡Colidado! Es mujer de un cocodrilo No, tengo algo mucho mejor ¿El qué? La vamos a lanzar desde aquí arriba ¿Cómo? Ni de coña No, no, no Es la mía Es la mía ¡Eh, eh, eh! Ni se te ocurra ¡Eh, eh, eh! Se rompe la ventana, pelotudo ¡Te cuesta mucho dinero! ¿Me estaba vacilando? Es una broma Eres un idiota No juegas con eso Eh, ¿y esa cara? ¿Te he visto? Es una broma Eso sí Enciendo la cámara ¿No sabes hacerlo? Ya está, ya está grabando Mierda Podemos ver al cocodrilo Con esta cámara Ténganlo mucho cuidado, niños Estas cosas no se hacen en su casa Ahora tengo una hernia en la espalda Pero no pasa nada Eh, ¿me vas a perder la cámara? No, ¿cómo se va a perder? ¿Vas a meter con un hilito de mierda en la piscina Para que te muerda la mano el cocodrilo, enfermo? No, yo la voy a lanzar de 30 metros Luego ya veremos la grabación más tarde ¡Fua! Espero que no se reparte el hilo ni se lo coma la cámara, tío Si no me lo apagas En serio Venga Cuidado, eh Mira, Silio Silio La piscina tiene muchas plantas y está sucia ¿Se puede quedar atorada la cámara? Da igual si la piscina La piscina ahí abajo tiene vida propia O sea, antes de que Timmy traiga el cocodrilo La piscina ya tenía, vamos Un ecosistema ahí abajo Sí, tenía ranas y todo Pero siento que se te va a cortar el hilo, amiguito No sé Yo es que la voy a perder, tío Tengo miedo de perderla Timmy tiene hambre Lo que ve es moverse si lo va a comer Oh, ¿y si te come a ti? No, por eso quiero que no lo alimentemos Para traer a mi padre y que se lo coma Buah, yo creo que el cocodrilo se va a comer al payaso, eh No sé por qué me da, pero Al padre no se lo va a comer A ver, es demasiado pobre Se lo puede comer entero Pero igual te puede comer a ti Tiene que ser demasiado grande el cocodrilo para, vamos No es tan grande, pero tiene hambre ¿Está listo, chicos? Buah, tengo miedo Así se pesca la gente No me... Agarralo de las dos puntas Eso sí No, 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 no En serio Buah, tú, se va a reventar La vas a reventar Me caguen Shhh, Alex dice que se está moviendo algo Se está moviendo algo Ya está, la saco enseguida, eh ¿Qué vas aquí pescando? Sí, sí, a ver si se la va a comer o algo ¿Quieren que busque un pescado para tragarle? Silo, silo, silo que se te traba Silo que se complica el asunto Vamos a la recreación Vamos a la recreación A ver Escuchame, donde sea grande te juro Que te echo a ti en la casa O te echo a la piscina con él Lo tiramos a la piscina, eh Lo echo a los dos en la piscina Que sea un... No sé Que te convierta en un payaso al cuate Tiene un amigo, me lo quieren quitar y yo acá Le tiramos a ti y a tu padre a la piscina ¿Qué me enredé? Bien, vamos a poner el video En el ordenador Dale, dale, ponlo, ponlo, ponlo No me lo puedo creer, tío Era enorme Es enorme, están locos ¿Vieron el tamaño de mis huevos? Me metió un cocodrilo de un metro y medio Por lo menos, tío Están locos, pasasos Quiero que me saques eso En serio, voy a llamar a Animal Planet Pensaba que cuando decía Un cocodrilo que no era tan grande Me imaginaba un caimancito así Voy a llamar a Greenpeace Lo puedo meter, pero no quitar ¿Cómo? Que no lo puede quitar ¿Cómo lo va a quitar? Te quitamos a ti ¿Qué fue eso? ¿Y cómo lo trajeron a casa? ¿Escucharon ese ruido? Es el sonido de que todavía no le dieron like al video Ah, qué gracioso Ahora lo vas a ver No, 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 escuché Ahora lo voy a decir Tira para abajo Tira para abajo No, 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 tú Me decías que escuché algo Tira para abajo No, 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 pero de verdad Vas tú por gracioso Que hay algo de abajo Venga, yo te miro de aquí arriba Venga No Venga, venga, baja Baja, baja Que te miro de aquí No, no podemos salir así, eh O sea, se está loco Se está volviendo loco, tío ¿Cómo vas a meter un cocodrilo en la piscina? Está enfermo, tío Y encima que lleva tres días sin comer Que quiere que se muera el animal O peor aún Que nos coma, tío ¿Qué nos va a comer? Es que me cago en la vida ¿Timi? Te estás escuchando golpe abajo, tío Te estás escuchando ¿Timi? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Timí! ¡Timí! ¡Timi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!